Uy 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 general A la fiesta de la iglesia yo me voy a parrantear A la fiesta de la iglesia yo me voy a parrantear Quiero con chicha mi pena matar En mi caballo me voy a pasear Si allá la veo la voy a llamar Pa' ver si quiere volver a ganar Y no olvidas de general Si quiere Dios que la encuentre Y mi novio vuelve a hacer El dolor que me atormenta Mataré con su querer Levantaré mi ranchito En medio de mi yucal Y con su dulce amorcito Yo seré feliz mortal Y con su dulce amorcito Yo seré feliz mortal Los chacalines que ya me darán Serán las flores de mi dulce hogar Mas si no quiere volver a ganar Con sus desprecios me va a matar Vivo el general Quisiera matar mi pena Quiero con chicha olvidar Me voy a buscar a Mencha Al turno de general La cita que lleve ella Yo me la quiero sacar Voy a correr el lucero Que sabe bien galopar Voy a correr el lucero Que sabe bien galopar Tan Vito Tan Vito Tan Vito Tan Vito Yo quiero bailar Tan Vito El ritmo de Costa Rica Hoy en tu surrasqueadito Hasta el corazón me pica No me lo puedo rasgar Pues lo llevo entre mi pecho Pero si puedo bailar Y me siento satisfecho Que sabroso tan Vito Yo lo quiero bailar Con mi dulce amorcito Voy al ritmo marcar Esta música rica De sabor tropical Desde mi Costa Rica De mi tierra natal Yo siento yendo tan Vito Cuanto se alegra mi vida Entre mi corazón sigo Su música está prendida Por eso en esta canción Que en dulce notas malpita Yo le doy mi adoración A Costa Rica bendita Ay, Dios mío ¡Echale, échale, mantequita! ¡Sabroso, sabroso! Que sabroso tan Vito Yo lo quiero bailar Con mi dulce amorcito Voy al ritmo marcar Esta música rica De sabor tropical Desde mi Costa Rica De mi tierra natal Yo siento yendo tan Vito Cuanto se alegra mi vida Entre mi corazóncito Su música está prendida Por eso en esta canción Que en dulce notas malpita Yo le doy mi adoración A Costa Rica bendita Ese abrazo tan Vito Yo lo quiero bailar Ese abrazo tan Vito La fe del madero negro Parece a la del cerezo Si tu papá es mi sueño Yo no me enojo por eso De los maderos la flor Bella es por la del cerezo Si me regalas tu amor Yo no me enojo por eso Tu boca es cual florecita Deliciosa para el beso Si me besas tu boquita Yo no me enojo por eso Son tus ojos luceritos Que al mirar tan embeleso Si me miran tus ojitos Yo no me enojo por eso Sé que sos apasionada Y de corazón travieso Si me das una trompada Yo no me enojo por eso Si tu me quieres mi vida Y por mi pierdes el seso Oye mi negra querida Yo no me enojo por eso Tu boca es cual florecita Deliciosa para el beso Si me besas tu boquita Yo no me enojo por eso Son tus ojos luceritos Que al mirar tan embeleso Si me miran tus ojitos Yo no me enojo por eso Hoy me generas leña Me tienes y ya del pescuezo Si tu quieres ser mi dueña Yo no me enojo por eso Rogando a Dios con fervor Todita las noches rezo Si me concede tu amor Yo no me enojo por eso Tu boca es cual florecita Deliciosa para el beso Si me besas tu boquita Yo no me enojo por eso Son tus ojos luceritos Que al mirar tan embeleso Si me miran tus ojitos Yo no me enojo por eso Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.